... ...estoy muy orgullosa de que la gente joven, ¿no?... ...que la gente de mi edad, que la gente más mayor... ...esta generación que le llamaban generación nini... ...haya salido a la calle a decir... ...que no están de acuerdo con el sistema... ...que hay algo que no funciona... ...que no nos están representando y que... ...y que las cosas pueden cambiar, ¿no?... ...me parece maravilloso, ¿no?... ...que podamos pensar que las cosas pueden cambiar... ...porque evidentemente algo no funciona, ¿no?... ...me apasiona Luz Casal, me parece una cantante... ...fuera de, no sé, de los límites de la perfección... ...y era una conversación, hablando sobre el futuro... ...de Luz Casal y de Yaredi Chaplin... ...y es hermosa, o sea, la conversación es que te quedas así... ...y no puedes dejar de mirarlas a las dos... ...tan bonitos los planos... ...ellas, dos mujeres hablando sobre la vida, ¿no?... ...y se nota que nada está escrito, sino que están... ...bueno, pues hablando, y me parece muy bonito... ...como estuve en el musical de Sabina hace poco... ...pues, eh, me guardé en mis listas de favoritos... ...el disco este que tenía Sabina de las mujeres... ...que era entre todas las mujeres, algo así... ...que son Ana Belén, Rosario... ...cantando sus canciones que me gustan mucho... ...y uno de Rocío Jurado que es de, como de flamenco hondo también... ...que lo descubrí, claro, tú pones un cantante... ...que salen 20.000 discos... ...y si eso pues lo tomas y te los compras... ...no, alguna vez me he buscado... ...pero es que en realidad... ...todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no?... ...porque es tan fácil meterte y decir cualquier cosa de alguien... ...que, y yo soy muy sensiblona para eso... ...y a mí me molesta tanto que la gente tenga tan poca vergüenza, ¿no?... ...porque algunas cosas serán verdad... ...y otras es que me las invento... ...entonces dices, madre mía, esto es un poco... ...como que no hay ley, ¿no?... ...entonces a mí eso no me gusta tanto... ...es una foto de capa... ...que no sé si la conocerás... ...pero es absolutamente espeluznante... ...que es de una niña... ...que está como sentada con un bordillito con una maleta... ...y que tiene una mirada que es como... ...mira, te lo digo, es que esa foto a mí me pareció... ...y a mí me servía mucho para Hortensia y para... ...y para película... ...porque como ella tiene a su hija... ...y se supone que no sabe si la van a dejar... ...un orfanato... ...a mí esa foto me evocaba muchas cosas, ¿no?... ...porque es absolutamente la... ...bueno, el abandono... ...sí, sí, sí... ...quería mandar un beso muy grande... ...a todos los espectadores de Cámara Abierta... ...y deciros que a partir del 21 de octubre... ...en todos los cines estará la voz dormida... ...no es la verdad...